Vibra la doble visera, llena de gloria y de pasión Vamos con la mística que opera Rojo corazón, rojo corazón Dale rojo, dale rojo Dale rojo, dale rojo Es un grito que se siente Dentro de mi corazón Dale rojo, dale rojo Dale rojo, dale rojo Será siempre independiente Que tiene alma de campeón Dale rojo, dale rojo Dale rojo, dale rojo Será siempre independiente Que tiene alma de campeón Dale rojo, dale rojo Dale rojo, dale rojo Dale rojo, dale rojo Dale rojo, dale rojo